Porque yo recuerdo a Tufillo y combatiente, y pues ahí él tenía como otra personalidad, era distinto, o lo mostraba distinto, pero para mí desde que está con Grecia ha cambiado totalmente su personalidad, su manera de ser, para mí a él me refiero, ¿no? Creo que Grecia ha llegado a su vida a sumarle increíble, yo recuerdo que este hombre le encontró en un cumpleaños de Grecia Castro, que estábamos los dos, y es súper madura, incluso a la hora de referirse al hijo de Tufillo, qué respetuosa, qué madurez que tiene, de verdad, yo espero verlos siempre juntos, porque sé que Grecia le tiene mucho amor a él y él también a ella. Sí, yo la verdad, yo sí conozco a, nunca estuvimos a él, más amigos, pero yo sí lo conozco a Tufillo desde el ITV, cuando éramos estudiantes, él también estudiaba actuación, y la verdad es que él tenía, él tenía, ¿cómo se llama? Hace añísimo, sí, él tenía la fama de ser bastante coqueto, y de hecho un día conversando con Grecia, cuando ya estaban, por ejemplo, ya estaban juntos, ya estaban, recién se habían casado, estábamos en la casa de David, y ahí, bueno, ella me conversaba, que ella sí sabía cómo era Tufillo, ella sí sabía que él era más de coqueto, que le gustaban una ni otra, y que sabía que ella, a pesar de ser una chica súper linda, ella es, era una niñita, pues era, tiene cuerpo de niña, pues chiquita, flaquita, de heralita, todo, entonces como que prácticamente sí le preguntó, ¿qué quieres? ¿Quieres algo serio? Porque yo no estoy para este tipo de juego. Entonces, desde ahí, yo siento que el respeto que se dio ella a sí misma, fue lo que él la haga, hacerla tomar en serio, o sea, el darse el valor, de saber que es una mujer que vale, una mujer trabajadora, que a pesar, por supuesto, que a pesar de que ella era muy chiquita, obviamente ella siempre estaba cerca de sus papitos, trabajando con sus papás, entonces, la crianza que le dieron los papás, hacerla sentir segura, ella, de sus capacidades, y de lo que ella es, entonces, yo creo que eso fue lo que conquistó el corazón de Tufillo, y obviamente saber como una mujer trabajadora, que al estar al lado de ella, lo que vas a hacer es ir creciendo, porque ella te va a sumar, no te va a restar. Entonces, creo realmente que es eso, la personalidad de Grecia, que hizo que obviamente Tufillo se enamorara y se sintiera cómodo con todo lo que ella es. Es una mujer que no es celosa, es una mujer que es súper relajada, que es súper tranquila, que lo deja ser él, entonces, creo que en el momento en el que tú empiezas a apoyar a tu pareja, lo dejas crecer, lo dejas ser, en cierto sentido, lo dejas ser feliz, entonces, obviamente él va a elegirte, porque, lo repito, para mí, en lo personal, para mí, estar con alguien, decidir amar a una persona, una decisión, una decisión diaria, entonces, decidió Tufillo estar con esta mujer porque sabía que de una u otra manera le iba a sumar en la vida, y ahí, y lo hemos visto, tienen años casados, obviamente no quieren tener todavía hijos y todo, pero son una familia que está consolidada, una familia de dos, pero es una familia que han hecho las cosas para ir creciendo en conjunto, ella, por su parte, también ayudando a su familia, del trabajo que tienen, cada quien tiene sus cositas aparte, pero, este, yo siento que, ¿qué es eso, no?, el apoyo que le pudo brindar en su momento a Grecia, a tu niño, es lo que hizo que él se quede ahí y que valorara a la mujer que tiene. ¿Ustedes recuerdan cuando ellos recién iniciaron, este, como pareja, la gente escribía tantas cosas que ella, que él iba a hacer daño a ella, que ella era una buena niña, pero mira, o sea, él cambió al lado de Grecia, o sea, se podría decir que es así, porque como usted dice y comenta este manera, mucha gente comentaba que decía que si era completo que se andaba con la una y con la otra y que le iba a hacer sufrir a Grecia, pero que, o sea, él ha podido demostrar que no es así, porque la ama y la respeta hasta la cualidad si lo sigo. Bueno, yo me voy a referir al post en el que está ahí. De acuerdo a las palabras que indica Grecia, aparentemente Rufiño estaría pasando por algo no muy bueno en el momento o algo no muy agradable. Y ella, con el amor que le tiene, y como muchas personas aquí nos da una lección, de que a veces no sabemos cómo llevar una situación cuando nuestra pareja atraviesa malos momentos. Ella sí tomó el momento de, teniéndolo al lado, pudiéndoselo decir, también hacerlo sentir, escribiéndole esas palabras, en la cual, más allá del te amo, es yo estoy a tu lado a pesar de todo lo que esté pasando y que no importa lo que esté sucediendo, porque más adelante va a venir algo mejor. Entonces, aparentemente, según el post que pone Grecia, en donde le hace sentir su cariño, si vemos entre líneas y leemos, en fin, yo estaría atravesando por algo que no es muy agradable, pero que se puede llevar y se puede sacar adelante. Yo creo que es lo que hablábamos en la vez pasada, si no estoy inventando. Creería que es relacionado a lo que se acuerda que iba a hacer de tiempo atrás, con cuestión de poder ver a su hijo y aplicar todo el trámite legal. Que le va a hacer legal. Que le va a hacer legal. Puede ser, o sea, ella no está, pero el post se da directamente en apoyo a la situación que no es muy agradable, porque no habla de salud, no habla de algo acá. Ella, lo que está, aparentemente es algo que se va a poder sobrellevar y que al final ella está y que cuente con ella para su lado y que lo ama. Yo tengo una muy buena relación con Grecia, en post, en todo lo que vemos. Es una chica que me encanta y aquí con este post me ratifica la personalidad de ella y el de lo que está hecho, ¿no? El apoyar a tu pareja cuando está atravesando. Una cosa, y quede claro, una cosa es apoyar, tratar de ayudar a surgir y otra cosa es solapar. Porque hay personas que se equivocan, que creen que solapando irresponsabilidades, malas actitudes, malos gestos, crees que tú apoyas a tu pareja. No te haces daño tú porque no te valoras y le haces daño a tu pareja porque no le permites que realmente él sea una muy buena persona. Aquí Grecia no está solapando, está prácticamente dando su apoyo y dando una solución al final para que todo sea diferente y dejándole claro que lo haga.